Comenzamos el recorrido aquí en el Portal 80, vamos a hacer un trayecto relativamente corto hasta la calle 72, que es una de las estaciones donde más roban y tienen reportes de atracos a celulares. Vamos a poner el cronómetro a ver cuánto nos demoramos, vamos a ver. Y empieza la cuenta, ¿ok? Bueno, guarda. Ok, gracias. Gracias. Gracias, hermano. ¿Cómo te llamamos tú? Gracias. Gracias. ¿Qué más de mano? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu idiota? ¿Tú cómo llegas al trabajo? ¿De buen genio, de mal genio? ¿Cómo llegas? No cansada, mal cansada, adolorida, de mal genio, porque la gente pelea, la gente puja, el uno le pone todo, el otro quiere súper moderno, pero nunca vemos que todos tenemos que llegar a trabajar. ¿No le estoy proponiendo a votar el metro subterráneo? El metro muy bueno, el metro subterráneo, yo lo viví en México, me pareció súper bueno, ni un rato, muy antes. Y se mueve mucha gente, pero lo que han venido, allá nadie puja nadie. Es más, allá hay vagones especiales para las señoras y los niños. Exactamente. Y en los busos articulados, que son de dos pisos, allá también hay una parte especial para las señoras y los niños, y la vía de los restaurantes. ¿No? Está bien. Sí podemos, sí podemos, sí podemos, nos merecemos una mejor movilidad. Yo quiero ser tu alcaldesa. Bueno, si te pregunté, ¿y de la seguridad? Es otra cosa que está muy grande aquí. Que la mejor inversión en seguridad es inversión social, educación, posibilidades para nuestros jóvenes que son víctimas y victimarios también. ¿No puede hablar porque es que casi siempre uno es que hablan otras personas? Claro. ¿Cómo se le lo duda si no tiene muchas preguntas? ¿No puede ser tan bajas? Yo digo, Claudia, venimos ofrecer el corazón. Venimos ofrecer el corazón. Dios me lo bendiga, que todo le salga muy bien. Ok, Claudia, me alegro del día, hermanita. Gracias. Bueno, Claudia, con cuidado. ¿Cómo te ha parecido la tarifa? No, súper cara, porque antes valía como $1,800, $1,100, y ahora cada año... Proximas para las... Yo te he dicho que hay pelados que, digamos, muchas veces dejan de almensar o de comer por pagar el ticket. Porque son $5,000, $6,000 en solo tres días. En solo transporte. Claro, eso es lo que es un almuerzo. Hay unos que no tienen la suficiente plata o no tienen el trabajo súper alto para manejar, digamos, los transportes. Por eso la gente se cola o da la manera de que no les importa allá y se van a colar. para que se siten a los propios transportes. Bueno, quiero ser tu alcalde. Vamos por el metro subterráneo y por la universidad pública, gratuita y de calidad. Y lo podemos hacer. Muchas gracias. Bueno, Rafa, ¿de dónde eres tú? De Montenegro. Ah, Montenegro, pero ya eres cachaco. Claro que sí. Cachaco adoptado. Quiero ser tu alcalde, Rafa. Ok, gracias. Son las 7 y 5 de la mañana del 17 de septiembre del 2019. Bueno, hemos hecho un pequeño recorrido por Transmilenio confirmando cosas que la gente nos dice. El maltrato, la indignidad, todos quieren que se mejore el sistema. En fin, pero también tenemos que entrar ya a la movilidad del metro subterráneo como eje estructurador de una movilidad multimodal y sostenible. Bogotá se lo merece. Bogotá puede hacerlo. Por eso vamos a seguir insistiendo en mi propuesta como alcalde de la ciudad de Bogotá. Metro subterráneo. Ya están todos los estudios. Podemos estructurar la licitación en el primer semestre y en el segundo acudicar e iniciar obra. Sí podemos. Y lo vamos a hacer. Conmigo, con Holman Morris, como alcalde. Gracias. Gracias. Gracias.